El gobierno de la provincia de Buenos Aires solicita información acerca del paradero de Jorge Julio López, de 77 años, 1 metro 70 de altura, ojos verdes, tez blanca, cabello cortocanoso. Al momento de su desaparición, vestuario y azul, suéter y grisos flor, tiene cicatrices en el abdomen de distintas operaciones. Desapareció el domingo 17 de septiembre en la ciudad de La Plata. Todos los sobrevivientes salimos con cosas que sentimos como deuda. Se sentís la deuda hacia los que estuvieron con vos y no están. Él personalmente, le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza a eso. Analizar las circunstancias de la primera desaparición de López, analizar su testimonio y saber aquella persona que se beneficiaba con que López no declarara más. Esta historia es la historia de un chasquido de dedos y el esfuerzo de recordar. Es la historia de una familia que pasó del silencio a la palabra y de la casa a la calle. ¡Suscríbete al canal!